¡Buenos días, mi gente querida! Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora mismo nos encontramos aquí con mi amigo CallMeGeorge y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar 100 dólares y vamos a ayudar a gente en necesidad. Cabe destacar que voy a aportar otros 50 dólares más para que sea... ¿150? Sí. Ah, perfecto. Entonces, 150 dólares vamos a ayudar a gente en necesidad y el motivo del por qué, para la gente que habrá visto mi serie anterior de Comiendo con un centavo de dólar durante una semana en Estados Unidos, yo durante esta serie dije que iba al final del experimento a agarrar la cantidad generada y vamos a ayudar a gente en necesidad y eso estamos haciendo ahora. Perfecto, me parece bien, carnal. Al principio mencionabas algo de que ibas a comprar comida en esta área. ¿Qué pasó al final? Claro, exactamente. Vinimos a buscar a las señoras que vendían comida acá de sus carros y literal la señora particular que yo le quería comprar no está. Entonces, nos vamos a ir a una pizzería, vamos a buscar unas pizzas y nos vamos a ayudar a los vagabundos. A menos de que quieras ofrecer vitaminas y amoxicilina y todo eso que tienen allá a la venta, de lo contrario no hay otra cosa. Exactamente. Así que vámonos para la pizza, señores. ¿Le duele la cabeza, jefe? Che, brother, ¿vamos a ir en mi auto? Sí, mamá. Bueno, vamos. Vas a tener que ver cómo está mi auto, en qué condiciones está. Cada vez que este carnal me invita a grabar, o sea, primero tengo que escarbar, primero tiene que limpiar la basura que tiene ahí como por tres meses. Lo limpia solo cuando yo me subo al carro. A la madre, loco. ¿Y dónde de pensar que me voy a subir yo? No, ma. Tienes que correr el acito para atrás. Y a quién tenías aquí durmiendo, porque ese sillón tiene seña de que algo sucedió aquí, manchas blancas allá, el sillón recostado hasta atrás. ¿Vos querés que me corte los huevos, amigo, verdad? Las ventanas tapadas con plástico, ¿qué es eso, loco? A la madre, si adelante estaba jodido, aquí atrás ni te cuento, man. No, ma. A la madre, ¿y qué pasó aquí, loco? Si ustedes creen que la parte de enfrente estaba jodida, miren esto, miren esto, miren esto. ¿Ustedes se acuerdan de los tacos del reto, no? ¿Ustedes se acuerdan de los tacos del reto que pasó hace una semana, no? A la madre, y no quiero saber ni de cuándo es este McDonald's, así que no, mejor ahí dejémoslo. Bueno, los zapatos están buenos, son nuevos. Si están nuevos, nunca los usé. A la madre, ahora miren. No, madre, qué cabrón. A la madre, miren. Se reventó un agua. Me moje el zapato, men. Mira, con que no sean miados. Ver, a la madre, loco. Ey, esa... A la madre. Ay, qué hija de puta. Solo miré ese papel, loco. Se limpió el culo aquí, men. Ay, qué cabrón. Este va a parecer el video de Yulay yendo al barrio ese de los drogadictos agarrando la jeriga. Una jeriga aquí. A la madre, no puedo creerlo. Uy, qué hijo de puta. Ah, vámonos. Todo el día trabajando de limpieza. Anduve en una máquina, por cierto, van a ver ese video todo muy bueno. Más cerca de los latinos en Estados Unidos. Van a verlo con mi mejor gente de la red. Miren, anduve todo el día trabajando con una máquina. Tire agua un vergo. No me manché. Todo el día anduve bien cuidadoso. No, ma. Esa mierda de olor a culo tiene. Está apestosa esa pinche toalla, loco. No, mi fe ni la hubiera tocado, men. Pues miren, todo el día cuidando mi pinche zapato porque está limpio. Y mi mamá lo acabo de lavar no hace mucho. Y dije, no, hey, para que me duren limpio va a estar cuidadoso. Vengo y me pongo un pie, un pie en el carro croto. Un pie. Y ya se hizo miércoles todo. A la verga, mi gente. Miren esto. Yo dije, puta, yo... Ya, Jorge, me dejo todo mojado acá. No mames, mojado mi piel o cosa. Bueno, mi gente querida, acabamos de llegar a la pizzería. Tenemos los 150 dólares acá. ¿Qué onda, hermanito? ¿Está bien? Tenemos el billete acá y vamos a entrar a comprar unas pizzas. Bueno, mi gente, la pizza más barata acá sería la clásica de 8 dólares con algo. 8.47. Ok. Vamos a pagar 150 dólares de pizza. ¿Por qué tenemos que incluir las bebidas? También tenemos bebidas. Sorry. Vamos a tener que hacer un poco de matemática acá, mi gente. 4 litros y el resto en pizza. ¿El resto en pizza? Sí. Si la pizza vale 10 dólares, pongamos, ¿no? 10 dólares cada una. Sí. Y no preguntamos cuánto cuesta la soda, ¿no? Pero depende cuánto cuesta la soda, podemos comprar, ¿qué te digo, Nancy? 12 pizzas. Y el resto en soda. Y el resto en soda. No suena mal, la verdad. No suena mal. Yo pienso, ¿no? 12 pizzas. ¿Cuánto es para los drinks? 4.23. ¿4.23? Como 5 dólares. ¿Each? Sí. Oh, mierda. Vamos a comprar en el Walmart. Entonces, vamos a tomar solo las pizzas. ¿Habla español usted o no? ¿Por qué no hacer ahora? ¿Cuántas pizzas? 13 pizzas, que serían 130 dólares, sin resto en soda. ¿Ok? Ya. ¿13 pizzas? 13 pizzas. Hagamos 6 pizzas de queso y las otras de peperón. ¿Cuánto sería el total? 114. 114. Va. 114. Va, va, va. Nos van a sobrar como 36 dólares para la soda. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Podemos hacer esa? Vamos a comprar otra pizza y dejamos estos 20 para las sodas y compramos los paquetes. Listo, y compramos en Walmart. ¿De la otra pizza más, por favor? Unamos. Perfecto. Ahora sí. Bueno, mi gente, después de mucha confusión, por fin acabamos de ordenar las pizzas. Nos sobraron 26 dólares para comprar bebidas en Walmart y después de eso vamos a salir a repartir. Miren esa madre, señores. Miren eso. Y por cierto, acabo de mojar mis zapatos con unos miados que venían adentro de un bote de esos. Ahora ando todo brinado el pie. Miren. Dios mío, mi gente. Bueno, es lo que es la vida de youtuber. Vamos a llevar un té helado y unas gaseosas de naranja. Aquí está el carrito. ¿Qué tanto? ¿Qué tan dramático? ¡Oh! Grita como si fuera pesada. Ahora subimos la otra magia. Mira. Bueno, mi gente, vinimos a comprar unas bolsitas de hielo acá. ¡Oh, su madre, boludo! Y es más cerca de la tuya, loco. No sabía que la había dejado ahí, boludo. Es demasiado agresivo últimamente. Más cerca de la camarita nueva. Ese tiene como una semana, entonces todavía caza. ¡Chudo! ¿La hace? ¿La hace? Ahí tiene tu modo. 27, 64. ¿27? 64. Ok, ¿tienes un dólar? ¿Qué pedo? ¿Estábamos comprando ahí? La señora le iba a tirar las sodas al piso, Jorge. Sí, o sea, yo la puse y la señora, no, 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 mis huevos, digo. Sí, 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 la empezó a pechar así. Yo le había puesto la soda en la caja de arrastrador, la empezó a pechar así la señora que trabaja para Walmart. Nada que ver, y ahí yo noté que te enojaste. Así Jorge le dice, para, vos decime bien y yo lo puedo hacer, o sea. Yo hubiera dejado que la tire al piso y después hubiera dicho, anda, búscame otra, o sea. Es que el rollo está como que la señora no quería moverla, o sea, como ves que pesan un poco. Sí. Ella no quería moverla, pero la forma en la que te lo dice es un tropeo. Sí, sí, te pechas así la soda y te dice, no. O sea, es como para, vieja culera. ¿Qué hiciste, verga, la hielera, boludo? ¿Cómo se abrió? Para, para, para. Mira, mira, mira toda el agua, cabrón. Mira, me hizo bosta. La hielera tenía el agua, mira cómo me la rompió, qué cabrón. Bueno, vamos a tener que ir al pedo, compramos el hielo, boludo. Bueno, mi gente, nuevamente estamos aquí para recoger la pizza. A lo croto en todas las redes, de suscríbanse y no le den like. Anda chinga a tu madre. Todas estas pizza así son bastante, sí, sí, sí. Gracias, coño. Muchas gracias. Vamos a ver cómo se hace. Ok, un saludo a El Salvador. Bueno, mi gente, le acabamos de dar una pizza a los niñitos que van allá con su pizza. Le dimos unas bebidas. Creo que esas niñitos justo venían a comprar una pizza. Y nos vieron y dijeron, wow, las pizzas. Y yo les dije, ¿quieres una? Y dicen, bueno, no, sí. Entonces, se ve que tenían necesidad igual, se les veía. Fue exacto, al momento exacto. Justo vinieron cuando antes hicimos la pizza y se llevaron su pizza y fueron contentos. Ok, les voy a explicar rapidito a dónde estamos yendo en este momento. Tenemos las pizzas justo aquí para la parte de atrás de mí. Estamos yendo a Elizabeth House. Esta es una casa sin fines de lucro que es apoyada por gente y por empresas no del gobierno. Es una empresa no gubernamental sin fines de lucro que apoya y ayuda a gente de escasos recursos. Si tú tienes extra en tu casa, fruta, verdura, lo que tú tengas extra y vives cerca de la ciudad de Laurel y quieres aportar, puedes venir aquí a Elizabeth House y traerles. Y si tú estás en una condición en la cual necesitas ayuda, ya sea de comida, fruta o de otras cositas más, puedes venir ahí con ellos y pedirles que vos con gusto te darán. Todos los días a las 6 de la tarde está abierta Elizabeth House. Ya sea que tengas dinero y les quieres brindar o ya sea que necesites y vienes a pedir, así que ya sabes. Bueno, se nos unió acá al equipo Papá Jorge. Esto es lo que verdaderamente se debe de hacer, hacer el bien. Esto que van a hacer hoy me gusta. Llegamos a Elizabeth House, el lugar recomendación de Call Me George. Así que nada, vamos a adornar estas pizzas, hermano. Sí, no hay problema. Gracias. Bueno. Sí, ahí agarro. Sí, agarra, agarra. Sí, sí. Dale, dale. No pasa nada. Gracias. Yeah. No hay otra por ahí. Gracias. No hay problema. Agarrenme ese ese del niño. Ahí se va el niño. Va. ¿Qué te pasa? No hay, tenemos sodas también. ¿Y qué me van a tomar fotos? No, tío. No. No, 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 no. Ya se acabaron las pizzas, ya estuvo. El que agarró, ¿verdad? ¿Quieren soda? Ahorita venimos con las sodas, ¿ve? Guau. Vamos a traer las sodas. Guau, eso fue rápido, ¿eh? ¿Grabaste? ¿Por qué no grabaste? Sí, yo grabé. Llegamos y se acabaron las pizzas en un instante. Saluden. ¡Suscríbete! ¡Muy gracias! Sí. Bye. Ahí, ahí traemos soda. Jorge, ni siquiera llegó a grabar. O sea, llegamos y todo el mundo nos empezó a sacar las pizzas de las manos y se acabaron. Dimos creo que una pizza por persona, ¿no? Dimos más. No, no, no. No es que le estábamos dando dos, tres pizzas a cada persona. Era una por persona y se acabaron así al instante. Porque habían familias enteras. O sea, habían bastantes familias con niños. Sí. Entonces, sí, se fueron súper rápido. Súper rápido. Y hay gente que se quedó sin pizza también. Entonces, vamos a agarrar ahora las sodas. Yo pensé que eran muchas, pero la verdad no. No. Ni siquiera nos da tiempo de llegar caminando media cuadra hasta la misma casa que ya en el camino se acaba todo. Si tienen algo extra en sus casas y viven en esta zona, tráiganlo, ayuden, la verdad. Una persona ahí nos estaba preguntando por una pizza más y varias personas se quedaron sin pizza, la verdad. Muchos llegaron a ver que veníamos con la pizza y no llegaron a agarrar nada. Entonces, la verdad, si alguien tiene algo de más, tráiganlo acá. De verdad, hace falta. O sea, uno lo puede ver. Uno trae una cosita y deja para ese. Hace falta, de verdad. Jorge, se quedó con lástima de una persona que se quedó sin pizza y ahora le va a dar una ayuda. Sí, loco. O sea, se ve que este chavo se ve que de verdad necesitaba dinero y bueno, salió afortunado al final. Él lo va a llevar más que todo. Me dio pena porque el muchacho al final no alcanzó pizza y al final le sigue mejor darle 20 dólares porque creo que él era el que más lo necesitaba al final y se había quedado sin pizza. El muchacho sí se ve que en realidad lo necesitaba, la verdad. Esto es algo agradable delante de Dios. Dar algo de lo que Dios nos da. Vieron, no sé si se dieron cuenta ahí ustedes. Ustedes van a ver el video y se van a dar cuenta cómo la gente se acerca a recibir algo de tu mano. ¿Has compartido algo tú algún día? Si no lo has hecho, hazlo. Ve a mis amigos, mis compañeros aquí. 13 pizzas, pero se fueron en menos de dos minutos. Menos de un minuto. Menos de un minuto la gente llevó y nos las arreglató de las manos. Yo me quedé hasta un poco sintiéndome como que ojalá hubiéramos podido traer más. Ojalá pudiéramos haber ayudado más porque sí hubo mucha gente que se quedó sin. Pero también fue un abridor de ojos para ver la necesidad que tiene la gente. Darte cuenta de que de verdad, si tienes algo que te puedes ayudar, de pronto vos pensás 100 dólares en Estados Unidos no es mucho. Pero sí pueden llegar a muchas personas, muchos niños que hoy comieron una pizza y que posiblemente no la iban a comer. Entonces nada, mi gente. Y bueno, mis amigos, un gusto estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que siempre que se hace algo así, se hace de corazón. Y la verdad es que Dios siempre lo bendice a uno. Y pues los instamos a todos ustedes a hacer lo mismo. No necesariamente con nosotros. Pueden buscar a la vuelta de su casa. Seguro va a haber una persona que se quedó sin trabajo o alguna persona que en realidad tiene necesidad. Y pues ya saben, si pueden donar algo, si pueden ayudar a algo. Incluso no tiene que ser ni siquiera una persona. Pueden ser los animalitos de la calle, sacar un tazón, darles comida, darles un poco de agua a los perritos. Y eso siempre se agradece. Así que ya saben, amigos, nos vemos en el siguiente video. Así que nada, mi gente querida. Gracias por haberme acompañado en toda esta serie con un centavo de dólar en los Estados Unidos. Por haberme ayudado a ayudar. Y eso fue todo por este mini video. Comenten, compartan. Y suscríbanse. Seguidme. Para más videos así, a lo escroto. En todas las redes. A ver.